Porveriente de presentación El cerro de la silla se revisa en la rama cuando empieza anochecer Desde el cielo de la silla se revisa en la rama cuando empieza anochecer El cerro de la silla se revisa en la rama cuando empieza anochecer El cerro de la silla se revisa en la rama cuando empieza anochecer El cerro de la silla se revisa en la rama cuando empieza anochecer El cerro de la silla se revisa en la rama cuando empieza anochecer El cerro de la silla se revisa en la rama cuando empieza ancho ¡Gracias! 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 Vamos a movernos para atrás por favor... Aquí está... Néstor delathús, el profesor Víctor Manuel Buscati ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a movernos para atrás por favor... ¡Gracias! Vamos a movernos para atrás mis rayados... Aguantame el camión, aguantame, no lo muevas, aguantame, aguantame chofer, vamos a movernos para atrás mis rayados, paso para atrás. Ok, vamos a empezar a salir por aquí por favor, vamos a salir, ábreme la puerta de atrás por favor chofer, la de atrás. Gracias, vamos a apagar el himno, vamos a apagar el himno, a ver, gracias, esta fiesta no puede seguir si nos seguimos empotendo. Hay muchos niños, señores Osballos, a ver, ábreme aquí, ábreme aquí, ábreme aquí, ábreme aquí, ábreme, ábreme loved on, ahí bien, ahí bien, levántala, levántala por arriba, por arriba, por arriba. ¡Leváltalo! 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 ¡Hay que mover! ¡No me la aplasten a la niña! ¡No me la aplasten! ¡Hasta arriba! ¡Hasta arriba! ¡Vamos a dejar de empujar, raza! ¡Los de allá atrás están empujando! ¡Vamos a dejar de empujar! ¡Vamos moviéndonos aquí! ¡Va para atrás el camión! ¡Aguas! ¡Va para atrás el camión! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Va para atrás el camión! ¡Va para atrás el camión! ¡Aguas! ¡Oye! ¡Cuidado que está ahí! ¡Vamos! ¡Cuidado que está ahí! ¡Ok! ¡Va para atrás! ¡Va para atrás el presidente delitente de todos ustedes! ¡Y saben que y filan lo entiendo en todo lugar! ¡Y sueño a La Fora de entrachos de buenos atujos! ¡Y para que eran las dosantes de la tarde! ¡Y soy los campeones del Chica! ¡Dủ! ¡Olé! ¡Campeón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!